Hola queridos suscriptores, este día venimos a celebrarle un logro a Paulito, ya que él se ganó el primer lugar académicamente. Lo felicitamos por ser un niño aplicado, responsable y porque a él le gusta mucho estudiar. Y gracias a esa motivación que tiene, lo trajimos y lo felicitamos y lo trajimos a comer lo que a él más le gusta, que son los tacos. Gracias a mi papá por haberme traído a comer, le agradezco mucho. Así que cuando ya le traigan los tacos, que es lo que a él le gusta, les vamos a mostrar que es la comilona que se va a dar por haberse ganado el primer lugar. Así que te felicitamos mucho, porque eres un niño muy aplicado. Gracias. Y estamos, lo trajimos a un lugar que a él le gusta mucho, que se llama Los Potrillos. Y aquí son muy buenos los tacos, recomendado. Está ubicado aquí por el Centro Comercial San Luis. Es un local bonito y te lo recomiendo, es muy buena la comida. Hoy les vamos a enseñar lo que se va a comer Paolo. Todo eso se va a comer, miren. Y aquí vamos a comer solo comida mexicana. Y aquí está el papá, que lo ha traído a comer. Hola, ¿dónde estamos? La abuelita. Y una pequeñita que no la conocen, pues se la vamos a presentar. Ella es Marianita, es la hermanita de Paolito. Ella es Marianita, hola Mariana. Ella es la hermanita de Paolito. Hola, Gichile. Hola. Así que lo trajimos a comer. Y aquí está el campeón, porque se ganó en primer lugar, se merecía que lo trajéramos a comer. Hoy es un día de comida mexicana. El día mexicano. El día mexicano. Así que esperamos que les haya gustado el video y hasta pronto. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita, apoyen y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.